Música 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 Para que no nos acabo No me voy, me marcho por hoy No he hecho un besito amor Ya amaré, no he hecho un besito No me voy, no me lloran 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 No me desvanezco, no me desvanezco En mi corazón, no me desvanezco No me desvanezco, no me desvanezco No me desvanezco No me desvanezco ¡Gracias!